Bienvenidos a un nuevo video con... Con Diago... Bueno... Vamos a jugar al shinga por prendas y comer cosas feas. Así que, si quieren más videos de estos, denle like y suscríbanse al canal para llegar a nuestros 200k y vamos a jugar. Vamos a arrancar la primera partida yo y Thiago. Y la segunda a tías Llave. ¿Te tenés fe? Ah bueno, estamos haciendo trampa desde el principio. Ya está, ya está. Bueno, ¿arrancamos? Ya está, ya está. Bien, ya está, pero... Bueno... ¡No! ¡No! No es mentira en el shinga, porque tú he medido la verdad. Ven, ven. ¡Vamos! Vení está acá. Hay algunas reglas que es... Primero se saca con una mano. O sea, no puedo usar la otra que tengo acá. Y la que toque, la toques acá. Si toco esta y es imposible, bueno, me la uso. Exactamente. Y las tres primeras no se tocan. Exacto. Y bueno, ponés muy bonito. De acá para abajo. Empezás vos o empiezo yo. Vos porque es tu canal. El invitado. No, no porque soy el... El invitado. El invitado. El que ya sacaste. Hay una técnica igual. Ya perdí, boludo. Ya la vas a ver, dale. Pero las tres primeras no se podía. Yo perdí. No, no, primero. Bueno, dale, a ver. Dale, vamos. De nuevo, de nuevo. De nuevo. Ah, qué horno. Mirá que fácil que lo sacaste. La primera. Te cagué. Había dicho hermoso. Vas a perder. Esto cuando se cae, se cae al piso sin una banda. O sea, me vas a tapar un río. Voy, voy, voy. ¡Ah! Voy, voy, voy. ¿Y dónde está la que sacaste? Van acá arriba. Si no, nos quedamos en pieza. Va, va. Voy a trocar esta. No. No, está allí dura. Está re dura. Está re dura. No, hay una táctica. La doblo. Doblo, doblo el shenga. Doblo el shenga. Y cae. Y... No, te hago bien. Y sí. Ahora, hago así de nuevo y... Bueno, funcionó. Espera, espera. Espera, espera. Andá comentando algo de... Código de este abono. Andá de fondo. Toda donde hay clases. Vale. Va. Va. Me hice como... Me hice un abono y caí. Espera, ¿cuándo? ¡Ahhh! ¡Se ha robado ahora! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡La mierda! A ver... Esta está re flágena. No, no, no. La tocaste, la tocaste. No seas tramposo. No, no. Pero no puedo que acá te mando si vas a hacer así. No. Una sola puedo usarla. Que vos quieras, pero una sola. Nada, pobre. Está re dura. Oh, está re dura, chiquito. Espera, aquí te va a ir a circular. Porque esto lleva un radio de 45 metros de distancia. Está complicado, está complicado. Así se va a ocupar. No, no. ¡Ay, no! Lo sigue girando. ¡Tú puedes, Tiago! ¡Tú puedes! ¡Sécala! ¡Sécala entera! Esta no se puede. La voy a sacar y se me cae de encima. Me voy preparando. Está bien. ¡Esto se va a caer a vivir! ¡No, no! ¡Una mano! ¡Una mano! Le daban acá, ¿viste? Me falta demasiado. Un cacho bastante grande. O sea, ¿puede llegar a salir? ¿O no puede llegar a salir? Ok. Ok. ¡Casi! ¡Casi! ¡Winner! ¡Winner! Yo me voy a comer el rito, pero igual ya juego nada más. Ok, vamos a fusionar. ¿Ketchup vencido? No, no está vencido. ¿Nata? 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 En una masita. ¿En una masita? Sí, en una masita. Y le tiramos un chorro para ahora. Esta. En esta masita. Ok. Y un cacho de yogur. ¿Y un poco de yogur? ¿Qué es esta combinación? O sea, vos elegiste la combinación asquerosa. Ni yo te la elegí. Y yo iba a ser buena. Te juro que yo iba a elegir algo leve para vos. Vamos a agarrar un poquito de nata. Un poco de ketchup. Mmm. Espero que no salga mucho. ¿Qué es esta combinación? ¿Qué es esa combinación? Por favor. Perfecto. Metela adentro. Metela adentro. Metela adentro. Masticala. Masticala. Bueno, loco. Al final no duré nada. Pensé que iba a poder hacer algo más. Pero me la jugué demasiado. Así que bueno. Suscríbanse al canal de Abby. Y al mío de paso. Estaba muy bien. Sensual. Movimiento muy sexy. Bueno, se viene la segunda partida. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Te doy el honor. Arrancás vos. ¿Por qué le pegás así? Está bueno pegarle porque es grande, pero... Es una táctica. Es una táctica. Pero estaba muy duela esa pieza justo. En este puede servir la táctica de pegarle así, es cierto. Estaba muy duela esa pieza. Joder, le cortó. ¡Ay! Casi te agarró el dedo. ¿Y si? Me cagué todo. ¡Ay! ¡El trabajo del todo! Eso era del medio, ¿no? La idea del costado. Encima se está moviendo. Me lo sacaste moviéndose. ¡Mirá! Se está por caer. Parece que no, pero sí. ¿A cualquier momento se cae? Pero vos tenés que sacar una pieza, ¿no? No tocas que eso está. Es que se está tambaleando. Me lo dejó tambaleándose. No se cayó igual. No. Mirá, si le sacas la caja algo. Pará. Lo dejaste tambaleando. Y ahora está complicada. Y ahora está complicada. Y si saco otra... Te cago, a mí me gusta estar en la mierda. O le metí una opinión o no lo sacaste. No. No te acabe. Saca el otro. Saca el otro. Saca el otro. Y la otra está re blanda también. La otra está rojita al vídeo. Pero no tanto, ¿eh? No. Estaba en el vídeo, ¿eh? Ojo. Pará. Pero si la saco... Si la saco medio que la cago, ¿no? ¡Ay! 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 Ya tocaste, ¿eh? Ya tocaste, ¿eh? Ya tocaste, ¿eh? Porque la otra está a esperar un poco y por ahí se cae. Ya te hice descubrir una voz. Sí. Eso es lo que tiene el Yenka. Que cuando sacas una pieza y tocas otra blanda, haces descubrir a la otra persona cuál saca. ¡Vamos! ¡Se pica, se pica! ¡Vamos! ¡Ey! ¿Cuánto aguantaste vos? Nada. ¿Nada? Dos pies, la que creí. Es que me la resuelve, ¿no? Es que me la resuelve, ¿no? Ah, vos habías salgado esta. Ah, no. Por el dedo. Sí, sí. Es que te la hice ver. Me la hiciste ver. No van a ayudar. No van a ayudar. No van a ayudar. Pará, pará. Se están moviendo. Es que no solo se puede caer de abajo. ¡No! ¿Qué pasa esos ojos? Se va a caer de... Nada. No está la de abajo. No está ahí. Y no está ahí. Ay, yo te voy a caer de... ¡No, yo! Ok. Pará, pará, que no vale. ¿Qué es eso? ¿Puedo sacar de abajo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Nada! ¡Graciado! ¡Nada! Ayudó a Abby. Ya me sacó una. No, ahí está. La sacó con una boja. Yo saqué una. No, no, no. Yo saqué una. Es como un partido de Jamell. Estoy sudando, creo. Tornado. 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 A ver si la tiró. ¿La tiró a ver? Nah, güey. No la tiró yo con la jornada. La va a tirar porque con un pedo. ¿Mi pedo? Uy, Abby. La desconcentró a Abby. La tiene que ver con un pedo que tiene. Desconcentración, güey. Te hizo comer algo feo y te quería tirarte un pedo, güey. ¿Qué hizo el número? Una macita. Una macita con ketchup, nata y yogur. No. Nah, ahora la elegí yo. O sea, me elegí solo. Fue un tonto. Claro. ¡Ay! No, se cayó. ¡Vamooo! ¡El peor dedo! 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 ¡No, no! ¡El peor dedo! ¡El peor dedo! La lamento, pero bueno. La lamento, pero te vas a hacer un buñuelo. Un buñuelo de naca. Yo lo voy a hacer. Vamos a agarrar un poco de nata, de nuevo. Un poquito de mayonesa no vendría mal, ¿no? Esta salsa me llama la atención, que es naranja. Y vamos a agarrar un poquito de... Abby, Abby, ¿qué te gusta a vos? ¿Te gusta el jamón? Bueno, Abby. Yo te voy a hacer un postre gourmet. ¿Qué? ¡Omaeba! Mirá este... ¿Eva qué quiere? ¿Que viene un poquito de jamón? Bueno, Abby, tomá. Espero que te guste. ¿Qué? ¿Un coso? ¿Un canelón? Y ahora lo más rico del todo, hoy. Lo que más te gusta. Ahora cerramos el pancake. Todo tuyo, Abby. Ojo, que Naruto le quiere entrar duro, ¿eh? Vos no me agarra nada. Vos va a entrar a mi aislación. Con un cacho está bien igual. Tiago no se lo trago, el escupido. Ay, me tragué una parte de la masita. No, no, no. Sí, una parte de la masita me la tragué. Una parte de la masita me la tragué. Una parte de la masita me la tragué. La mastiqué. Una parte me la tragué y la otra escupí. No, no, no. Eso es jamón, nomás. No, si mirá. Acá hay coso y acá hay coso. Bueno, vos mordé hasta ahí mordé. Nooo. Dale Abigail. Por lo menos masticado, si querés lo podés escupir. Si tenés va a ver el tacho de basura acá nomás. Está rico, ¿no? Está rico. Mordete otro cachito. Otro cachito mordé. ¿Habrá el cachito que mordió? No, eh. Fue un cachito importante. Fue un cachito nomás, un cachito. Juegamos uno de los tres a la vez. Ahora, dale. Bueno. ¿El que se le cae? ¿Qué hace? Se come los sándwiches de huevo. No. Se come los jamones. Bueno, dale. ¿El que se le cae? Y no empieza, boludo. ¿El que se le cae? Eso. Eso. Lo que suja. Eso. Lo que suja. Impressive. ¿Oye, Carlos no sabe qué sacar? Sí, sí. Va, se va. Va, va, va. Ok. Lo reventaba el pedido. Ya me empiezo a sacarte el costadito. ¡Boludo! ¡Boludo, viste! ¡Maldillo, boludo! ¡Boludo! ¡Re duro! ¡Está re duro, viste! ¡Bonavilloso! ¡Ay! Creo que ya me salió cuenta con sacar. ¡Qué perra que sos, boludo! Esa estaba... Y ahora yo estoy de candente. No me voy a sacar hasta arriba, me voy a sacar abajo para... ¡Nah! Garpa. Me toca. ¿Me toca? Creo que... Creo que... Había una blandita por acá que pensé que le ibas a parar bien, pero no. Y yo estoy viendo una presa de acá. ¡Boludo! ¡Pará! ¿Qué tiquitita haces? Haciendo algo que me está gustando mucho. ¡Pará! ¡Pará! Jueguemos bien, boludo. Intentemos llegar a algo peor. ¡No! ¡A que no lo dejaste! ¡Acomodalo, boludo! ¡Ah! ¡No te lo he casado! ¡No lo he casado! ¡No lo he casado! ¡No lo he casado! ¡Ay, chico! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¿Qué pensaste que te ibas a vivirí?! ¡¿Qué pensaste?! ¡¿Qué pensaste que te ibas a vivirí?! ¡¿Qué pensaste que te ibas a vivir?! ¡¿Qué pensaste que te ibas a vivir?! ¡Amigo! ¡Perdí! ¡Perdí todo! Perdí individualidad con los tres. ¡A la concha de la lora! ¡Ay, machito! ¿Te gusta el yogur? ¡¿Te gusta el yogur?! De hecho, me encanta el yogur. ¿Con mi aliasa? Tiago, ¿te gusta la aceituna? No, no, la detesto, amigo. La detesto demasiado, ¿no? Te lo pido, por favor. No lo hagas. No, odio la aceituna. Tomá, Tiago, comete una aceituna. ¿Pero solamente eso? Sí. Ya con esto es una tortura para vos. Entonces te la comés toda entera y ya está. Espera que el olor ya me da nausea, boludo. Masticá y no sienta. Mastica, mastica, mastica un poquito. Nunca me gusta la aceituna. Jamás. Y encima está re jugosa, boludo. Está re jugosa, amigo. Más rico. Bueno, gente, se despide. Dale, boludo. Bueno, si quieren más videos de shenga... Más locuras, pero sin probar porquerías. No, no, ojo. Ustedes pueden decidir la prenda. Código de tiago. Código. El video de hoy se va a tratar de... ¡Ay! Y como... Tiago. ¡Clau! 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 ¡Clau!